bienvenidas una vez más a mi canal el día de hoy bueno para las personitas que son nuevas y que aún no me conocen me presento mi nombre es andrea mis chicas bienvenidas una vez más a mi casa su casa como siempre les digo si eres nueva o eres nuevo te invito a que te suscribas y también a que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un vídeo nuevo youtube te notifique pues bueno mis chicas el día de hoy me van a acompañar a hacer una limpieza súper pero súper pero súper extrema del cuarto de los tiliches porque como ustedes saben ese cuarto ya parece nido de ratoncillos y me van a acompañar a limpiarlo vamos a ver qué tal queda ese cuarto o qué tan cambiado queda así que como les había dicho amigas el día de ahora vamos a limpiar el cuarto de los tiliches hasta pena me da porque miren el reguero que está en miren aquí es en el mueblecito donde tengo todo mi despensa lo que es para la casa para limpiar el baño todo esto esa ropa la lavé y me falta doblarla por acá hay unas maletas que éstas pues ya no sé ni dónde ponerlas porque tenemos muchas y este pues cosas que van fuera del lugar también hace falta darle una buena limpieza a los ventiladores pero como había estado enferma y no tenía tiempo ni no es que no tenía tiempo sino que no podía hacer prácticamente nada así que pues ahorita nos toca darle una buena limpieza a este cuarto ahí es donde tengo todo mi maquillaje y aquí están todas 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 las maletas ahorita entonces vamos a limpiar voy a ver cómo es que se puede acomodar pues lo que pueda acomodar les voy a mostrar y lo que ya no puede acomodar porque pues mi casa está muy chiquita este vamos a dejarlo aquí así que pues ahora también por acá vamos a limpiar lo que es la casa pero pues esto ya será en otro vídeo por lo pronto vamos a limpiar el cuarto de los tiliches pues ya sacamos todas las maletas ahorita voy a sacar las cosas que están ahí para acomodarlas unas maletas ya van para la basura otras las voy a regalar así que pues vamos a ver vamos a ver acompáñenme mis chicas y ahorita las veo como como les dije ya había quitado todas las maletas esto ya no lo pude quitar porque ya no tengo más espacio de ponerlo voy a limpiar el mueble este voy a quitar todo eso de la cama porque voy a lavar todo lo de la cama voy a sacudir también aquí pero pues vamos a ver voy a empezar quitando descomprando lo que está todo arriba de la cama porque voy a quitar esa colcha y los almohadones porque se van a ir para la lavadora voy a lavar todo eso porque voy a poner colcha este limpia nueva y entonces necesito quitar todo mis chicas para que pues pueda quedar limpio verdad así que acompañen lo que voy a empezar a hacer es que voy a limpiar este mueble que tengo aquí que es donde tengo mi maquillaje porque como pueden ver está bastante empolvado y pues vamos a acomodar también a tirar lo que ya no sirve y a dejar todo lo que sí 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 ya terminé de limpiar lo que es todo el maquillaje tiré muchas cosas ahora lo que voy a hacer es que voy a estar limpiando aquí donde tengo mi despensita cloro y fabuloso jabón todo eso y este ya tengo también en la lavadora lavando todo lo que lo que voy a poner en la cama acompañen de mi chicas tú estés si no se arrojó son reyes no 2 2 2 3 4 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 26 26 25 25 25 porque nos da flojera pero vemos vídeos en youtube de limpieza y nos motivamos al 100 a limpiar nuestra casa a mí me pasa eso que ves que no tengo nada de ganas de hacer absolutamente nada y veo vídeos de motivación y me motivo y ando en fría como pedo de bruja al 100% bien con llena de energía energía positiva pues espero que este vídeo sea de su agrado mis chicas no se olviden regalarme un like amigas este cuarto me ha llevado dos días acomodarlo y como pudieron ver en el día de ayer estuve ordenando lo que es aquí sea limpiando nada más estuve lavando todo lo de la cama y medio sacudí aquí y volví a montonar las cosas aquí porque voy a tener primero la cama y ahorita ya veo donde como todo esto así que nada más quitamos las maletas de aquí y nada más se quedó la transportadora que era de mil hilos y eso pues ya no tenemos otro espacio donde acomodarlo mi idea principal era pues quitar todo esto no se pudo y ni modo y pues la caja del arbolito que aún no lo guardo entonces déjeme ver como como esto no 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 Pues miren chicas, así quedó el cuarto de los tiliches, así quedó la cama ya despejada, no es más que como ahorita me senté un ratito pues está un poco destendida, pero ya la acomodamos, así quedó, la verdad es que fue un poquito cansado, porque pues como ustedes saben este cuarto estaba hecho un desastre, pero miren por acá quedó así mi maquillaje, pues aquí casi no moví absolutamente nada, obviamente moví para limpiar y todo eso, el mueble ya está muy viejito, la verdad es que este mueble ya está bastante, bastante viejito, pero pues vamos paso a pasito, verdad, y pues aún funciona, entonces pues no pasa nada, por aquí tengo lo que es todo mi maquillaje, a mis brochas, aquí pues esto como les comenté, esto no lo puedo mover porque ya no tengo absolutamente espacio aquí en la casa, entonces aquí quedó la transportadora que era del hilo, esta maleta que tiene cobijas, este, ese peluche, esa bolsa que tiene cosas, pero pues como les dije ya no puedo moverlas, este, por este lado pues la cama, abajo de la cama siguió quedando la caja de la televisión, y pues por este lado mi mueble de cosas para el hogar, jabón, suavitel, shampoo, aroma, todo eso, así que pues así fue el resultado, y pues por allá todavía me falta terminar de trapear, aquí está la cortina porque este cuarto no tiene puerta, y pues así quedó amigas, espero que les haya agradado este video y se hayan motivado también. Y pues bueno amigas, esto ha sido todo por el video de hoy, como pudieron ver el cuarto quedó un poco más decente, espero que les haya gustado, no se olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, también regalarme un like, les mando un besito y nos vemos para la próxima. Bye.